Bienvenido a Jonas Bonus Time Donde los Jonas Brothers hablan uno del otro Y te presentan al misterioso miembro extra de los Jonas Brothers Lo mejor de ser parte de una banda de hermanos Es el apoyo que se siente en el escenario Somos hermanos, estamos en el escenario Y estamos cantando, es genial Viajamos juntos, jugamos juntos Escribimos juntos, filmamos juntos Todos lo hacemos los tres juntos Somos una gran familia Nos gusta viajar con toda la familia Nuestros padres y el pequeño Frankie Tenemos un hermano de seis años Frank, el tanque, el hombre Le hablé de él a una amiga ¿Lo conoció? Y ella dijo, es el hombre Ni modo Sabemos aparentar ser maduros Y bueno, Kevin y yo nos reteamos y decimos Él es un galán Hay una chica en los shows que, wow, es muy linda Trabaja con nosotros, es del equipo Le lanzo la mirada Y le hablo así Disculpa, ¿dónde está la piscina? Somos muy unidos Y nos gusta ser hermanos Nos gusta ser una gran familia Y todo queda entre familia ¡Sigui! ¡Sigui!